El Ministerio de Defensa de China anunció la suspensión e investigación de Miao Hua, un alto oficial militar que se desempeña como director del Departamento de Trabajo Político en la Comisión Militar Central. Según el portavoz del Ministerio de Defensa, Wu Qian, las autoridades están investigando a Miao por graves violaciones de la disciplina, un término que suele referirse a problemas de corrupción. La campaña anticorrupción liderada por Xi ha sido una constante desde sus inicios como secretario del partido, desmantelando a numerosos rivales políticos y funcionarios. La dedicación del mandatario a erradicar la corrupción ha despertado especulaciones sobre una purga más amplia de oficiales considerados desleales o que conspiran en su contra. Con respecto a Miao, su posición en la Comisión Militar Central, un comité del Partido Comunista lo coloca por encima del ministro de Defensa, Dong Yun, quien también enfrentó rumores de corrupción según informes del Financial Times. Los expertos señalan que, dados los precedentes de corrupción en el PLA, una investigación sobre este tema no sería una sorpresa.